Dale ahí, cabrón. Comprábalo, comprábalo que eso no tiene. No, dale tú, comprábalo tú ahí. Esto no tiene. Para que sepas, eso es... La doctora me pone una vaina rara ahí. ¿Cuál doctora? Pero está fuerte, sí. La nieva. Hasta el lado le frena a uno. Sí. Adiós, doctor. ¿Sabes cómo es? Y dile a Baiman y a Robin que si tú lo ves por ahí, dile que yo lo ando buscando. Esto anda volando.